En las 25 escuelas especiales que hay en el país se está actualizando en conjunto con el Ministerio de Educación, FECONORI y el SINAPRED, planes de mitigación y atención de desastres naturales para poder lograr la prevención de la vida humana en los estudiantes de las escuelas especiales, dijo Yader Guillén de la Organización de Ciegos de Nicaragua. En cada uno de los espacios con esta presencia de situaciones antrópicas, pues tenemos que tener distintas situaciones, es decir, por ejemplo, una ruta de evacuación, una zona de seguridad, entre otros. Y obviamente en las escuelas especiales se hacen ejercicios constantes para que podamos lograr la prevención de la vida humana, en los chavalos y chavalas que están incluidos en las escuelas especiales. Guillén dijo que lo que se busca con dichos planes es que los colegios tengan establecidos una ruta de evacuación. Recordemos que las escuelas especiales aglutinan a chavalos y chavalas con discapacidad meramente, es decir, tenemos chavalos ciegos, sordos, discapacidad intelectual, entre otros. Y lo que se está haciendo con las instituciones que ya mencioné, así mismo con el SINAPRED, es que las escuelas como tal tengan una ruta establecida, es decir, tengan pictogramas y, por supuesto, accesibilidad para la persona con discapacidad, independientemente de cuál sea, ya tengan establecido una ruta de evacuación, una zona de seguridad y, por ejemplo, salidas de emergencia, entre otras. Desde octubre del año pasado ya hemos venido trabajando en la actualización de estos planes de respuesta porque habíamos visto que la mayoría de las escuelas tenían un plan de atención y prevención bastante desactualizado. Es decir, en estos planes incluimos, uno, las zonas de riesgo, es decir, identificar dónde está la situación de riesgo y, dos, las rutas de evacuación, zonas de seguridad, salidas de emergencia, inclusive actualizar el directorio de las instituciones de prevención que están presentes en la localidad para que en el momento de alguna situación natural podamos llamar a estas instituciones, es decir, los bomberos, la policía, Cruz Roja, entre otros. Noticias 12, Darlen Tellez.